Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yarba. El día de hoy vamos a ver cómo resolver este error en Photoshop que nos dice que no podemos abrir una imagen o ciertos archivos porque ha habido un error de problema o en otros casos les da otro código de error, pero bueno, básicamente no les deja abrir imágenes y específicamente imágenes que son bajadas, guardadas desde WhatsApp. Así que, comencemos con este video. Ok, básicamente este error se da por el formato en el que están guardadas las imágenes, como ven son JPEG, no son imágenes JPEG. Entonces simplemente vamos a darle un clic derecho, abrir esta imagen con nuestro Paint que es un editor nativo de Windows y sin hacerle absolutamente nada a nuestra fotografía nos vamos a archivo, guardar como y le damos aquí como imagen JPEG. Vamos ahora a nuestra carpeta de imágenes que fue donde la guardé. Venimos, arrastramos nuestra imagen a Photoshop, ahora sí ya nos lanza el perfil y listo. Tenemos ya nuestra imagen lista para editar con Photoshop. Espero que este truquito les sirva si tienen que hacer varios lotes y ya les convenga algún otro programa, pero para uno, dos, diez fotos quizás, este truco o este formato les puede venir muy, muy a la mano. Sin más, eso sería todo por este video, espero que les haya sido útil. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.